Hola, me llamo Mauricio, ¿cómo están chavos? Venimos acá de regreso de Atlantis, la verdad vengo muy emocionado, fue un viaje espectacular, fue otro nivel, el lugar, el hotel, el ambiente, las fiestas, la fiesta que nos hizo OVNI, la sesión con Jorge, todo fue increíble. Llevo un año y medio, un poco más en OVNI Live, mi vida ha estado cambiando, ha dado un giro de 90 grados, entré con 260 pesos, ni tenía el dinero, pedí prestado, luego, luego lo recuperé, a la semana gané mil pesos, le empecé a echar muchas ganas, el año pasado me gané una laptop, una Macintosh blanca, así padrísima, que vale, no sé, tal vez 20 mil pesos allá afuera, y a mí me la regalaron solamente por tomar los productos. Tomándolos, dejé el alcohol, dejé el cigarro, me quité las migrañas, subí de peso, tengo muchísima energía, mi vida ha cambiado, me siento muy bien. Ahorita, ganarme este viaje fue para mí algo impresionante, fue un sueño. Cuando yo entré por 260 pesos, no me imaginé la laptop, no me imaginé un viaje, no me imaginé un cheque, ahorita tengo un cheque de Estados Unidos, de El Salvador, estoy ganando unos 700 dólares al mes, ya terminé mi carrera, tengo 24 años, tengo ingeniería electrónica, y mi carrera no tiene nada que ver con productos, no tiene nada que ver con salud, no tiene nada que ver con nutrición, no tiene nada que ver con vender, ni vender, y sin embargo me está yendo bien. Solamente es tomarte un producto, platicar qué estás haciendo, y eso es todo, todos los días, platicar resultados, con mucha emoción, y es padrísimo. Si están inscritos en Omni, bienvenidos, felicidades, échenle muchas ganas, porque cualquiera puede hacer esto, cualquiera, no es por tiempo, no es por edad, simplemente es hacer las cosas, y los que no están inscritos, no sean huellas, inscríbanse. Gracias.